La Federación Costarricense de Ciclismo confirmó tras la sesión de junta directiva que hasta el momento la Vuelta a Costa Rica 2020 se mantiene con 10 etapas y visitando la mayor cantidad de comunidades en el país como es tradicional. En un comunicado la FECOSI explicó que desde el año anterior la Comisión de la Vuelta a Nuestro País viene trabajando en el diseño de la edición 2020 y que al momento de la suspensión de toda actividad deportiva por el COVID-19 la organización estaba entre un 70 y un 80% definida. Pérez Celedón es uno de los cantones tradicionales que recibe la Vuelta, pero en un año golpeado por la pandemia y con la suspensión de actividades tradicionales de diciembre, ¿cuál es la posición sobre esta actividad deportiva por parte de la Municipalidad Generaleña? Uno de los elementos más importantes pasa por el apoyo económico por parte de la Municipalidad, que a esta hora es prematuro determinar como para confirmar o descartar la llegada de la Vuelta ocho meses antes de esta competencia. No sabemos cuáles van a ser nuestras condiciones económicas de cara al cierre, lo cual pues implica el financiamiento que se haga esta Vuelta Ciclística. No obstante, pues sabiendo que es un evento pues histórico tradicional, en la medida de lo posible pues podremos valorar eso, pasa que a este momento sería, vuelvo a insistir, pues muy apresurado pues tomar una decisión de financiamiento hacia este evento ciclístico nacional. La Federación también dejó claro que de no lograr alcanzar el objetivo de diseño y la obtención de recursos presupuestados para el desarrollo de la edición 2020, se procederá a analizar un plan B, el cual ya está en una etapa de borrador.